vamos a empezar entonces con el apretado para el apretado vamos bajando cada tira para ir haciendo mucho más espacio al bolso una vez que hemos bajado vamos apretando cada tira colocando el dedito haciéndole presión a la tira y jalando también vamos jalando las tiras laterales siempre hay que estar bajando y jalando para el ajuste del borde vamos a cortar una tira que tenga tres veces la medida del borde de esta forma ya vamos dando la vuelta un saludo un saludo un saludo aquí ya tiene las tres vueltas tres vueltas se le puede hacer cuatro o cinco las que quieran yo le estoy haciendo tres vueltas para este canastro cortamos ahora vamos a entrelazarle esta tira toda por en la misma dirección va entrelazada en el borde en la misma dirección de esta forma entrelazamos igual y 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 cuando llegamos aquí nuevamente para la segunda vuelta vamos a introducirla por la mismo lugar por donde iniciamos en el mismo sentido la segunda vuelta va en el mismo sentido y la tercera vuelta igualmente las tres vueltas la vamos a introducir por el mismo lado y 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 bueno ya hemos terminado las tres vueltas me queda esta tita voy a ir jalando voy a ir jalando y voy a ir bajando nuevamente tengo que hacer la técnica de bajado apretado porque esto nos permite que el bolso quede más apretado más ajustado bien tejido la tira de arriba lo que hace es ajustar a incluirle esta tirita que quedó afuera va a perderla dentro del texto esta técnica de bajado y apretado lo que nos permite es que no queden espacios dentro del tejido siempre tenemos que ir bajando y apretando bajando y apretando hasta que nos quede un buen tejido así nos va a quedar para los laterales a las terminaciones laterales que perder todas estas tiras en el lateral hacemos unos piqueticos y vamos introduciendo las tiras dentro del tejido para ir perdiendo cada una de estas tiras repito dentro del tejido de esta forma cortamos aquí y la introducimos en esta parte cortamos del mismo tamaño para que no se vea y así vamos a ir haciendo con todas el resto de las tiras de esta parte y del otro lateral y así vamos a ir y así vamos a ir y así vamos a ir